El candidato a la Cámara por el partido de la UFAU CIMUD de Anillo logró consolidar el respaldo del municipio de Aguachica a la campaña de las nuevas ideas. Líderes políticos y populares adhirieron el fin de semana durante un recorrido del representante. El candidato les dijo a los habitantes del sur del Cesar que no puedo ofrecerles lo que no puedo cumplirles. Eso sería engañarlos. Lo que sí les garantizo es mi voz para gestionar las inversiones del Gobierno Nacional para mi departamento. Sé lo que el Cesar necesita y por eso lucharé. Dentro de los nuevos integrantes de la campaña del candidato aparecen Miguel Ángel Hernández, Fernando Baca y Víctor Roqueme, líderes políticos sociales y del sector empresarial. En San Alberto la campaña es respaldada por Noemí González y Liliana Ortega, mientras que en Pelaya se sumó la estructura que llevó a la alcaldía a Walfran Rinaldi. El sur del Cesar es un polo de desarrollo, pero necesita inversiones para optimizar la cadena productiva y estoy dispuesto a gestionar con mis credenciales representantes a la Cámara, dijo Muz de Anillo.